Cierro los sueños Pues no vendo mis ideas, mis sueños, ni más Y cada noche recorro mis sonidos Mis angustias y cielos, el no hada morirás ¿Cómo puedes vivir sin respirar? ¿Cómo puedes sentir sin amar? ¿Cómo puedo sonreír sin ser feliz? ¿Cómo puedes vivir sin respirar? ¿Cómo puedes vivir sin respirar? ¿Cómo puedes sentir sin amar? ¿Cómo puedes vivir sin respirar? ¿Cómo puedes vivir sin respirar con sounds? ¿Cómo puedes vivir sin respirar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!